Deja que te mire, no vuelvas la cara No vuelvas la cara, quiero tener clave Tu negra mirada, quiero que te clave Tu negra mirada Deja que te mire, que te pone en el pecho Deja que te pierda en la locura de tus ojos negros Deja que te mire, no sigas jugando No sigas jugando, deja que te mire No sigas jugando, deja que te mire No sigas jugando No sigas jugando De tus miraditas, donde contrabando De tus miraditas, donde contrabando Ay, deja que te mire, piense con el medio, bien, piense con el medio Deja que te pierda en la noche oscura de tu soledad Deja que te mire, te da tu momento 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 Eres el motivo de mi sufrimiento Eres el motivo de mi sufrimiento Ay, deja que te mire, quédate con el medio, quédate con el medio Deja que te pierdas en la noche oscura de tus ojos negros Deja que te mire, tan solo brindante Deja que te mire, tan solo brindante Deja que te mire, tan solo brindante Tan solo brindante, aunque tu mirada ya no es la de antes Aunque tu mirada ya no es la de antes Ay, deja que te mire, quédate con el medio, quédate con el medio Deja que te pierdas en la noche oscura de tus ojos negros